Perfecto Hey, escuchando más Un desahogí, cepr Es que a veces me siento solo Siento que no voy a llegar Para mí me entras al cansar Es que me siento vacío Por eso es que no asimilo Por eso es que ya no voy a parar Y es que no sé Llevo ese pensamiento otra vez Por eso es que los recuerdos los maté Y es que no No quiero volver a ver Y es que no No quiero matar ni otra vez Y es que no sé, llevo ese pensamiento otra vez Por eso es que los recuerdos los maté Y es que no, no quiero volver a ver Y es que no, no quiero más daño otra vez Mucho daño me ha causado, que es malo de mente Esto ya es frecuente, me acerco y me hacen daño Es porque obviamente, ellos quieren que me afecten En el app y me desahogo, viví las proyecciones en mi logo Lo siento pero por amor yo no rogo Aunque sienta que me ahogo, a mi mente lentamente le interrogo De verdad te quiero mucho pero me voy pa' otro polo Y es que no estoy pa' amores, no estoy pa' atrasos Aunque sea de familia no te daré ni un abrazo Aunque te tuve entre mis brazos Pero eso lamentablemente rebasó todo el paso Ya no te quiero ver, no quiero otra vez Que así ya no voy a perder la ilusión que me quedó ayer Que tú me quieres, que me quieres tener Y es que no sé, llevo ese pensamiento otra vez Por eso es que los recuerdos los maté Y es que no, no quiero volver a ver Y es que no, no quiero más daño otra vez Y es que no sé, llevo ese pensamiento otra vez Por eso es que los recuerdos los maté Y es que no, no quiero volver a ver Y es que no, no quiero más daño otra vez Desde pequeño fuiste mi superhéroe Tú eres que fallo, no aguanto, no esperes que yo te espere Ahora solo queda que prosperes Pa' que me miras los ojos y te siento orgulloso de quien eres Pero no, no fue gracias a ti Fue gracias a mamá, a mi familia que siempre estuvo pa' mí Muchas veces no te niego, me caí Pero volví más con fuerza Por eso es que estoy aquí Y es que no sé Siento que el cariño murió La flor ya se marchitó Y es que no sé Porque todo esto se acabó Y la lucha se apagó Y es que no sé Siento que el cariño murió La flor ya se marchitó Y es que no sé Porque todo esto se acabó Y la lucha se apagó Y es que no sé Llevo ese pensamiento otra vez Por eso es que los recuerdos los maté Y es que no No quiero volver a ver Y es que no No quiero más daño otra vez Y es que no sé Llevo ese pensamiento otra vez Por eso es que los recuerdos los maté Y es que no, no quiero volver a ver Y es que no, no quiero matar yo otra vez Ey, ey, oh yeah El Tuchango, ma jefe, me sigue en la casa Ey, ey, the projection, coming so mad Ey, ey, oh yeah A veces las cosas no son como uno quiere Hay que esperar a que prospere Para que vean quién tú eres Ey, ey, ey Uno tiene que aceptar lo que pueda pasar Aunque a ti te pueda dañar La mirada siempre tienes que levantar